de la carta del apóstol san pablo a los colosenses hermanos ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de cristo en mí por el bien de su cuerpo que es la iglesia por disposición de dios yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje sea el designio secreto que dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos es decir que cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria ese mismo cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos por eso precisamente me empeño y lucho con la fuerza de cristo que actúa poderosamente en mí quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes por los de la odisea y por todos los que no me conocen personalmente se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de dios que es cristo en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de dios viene mi salvación y mi gloria descansa solo en dios alma mía porque él es mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré de dios viene mi salvación y mi gloria pueblo suyo confiad en él desahogada ante él vuestro corazón que dios es nuestro refugio de dios viene mi salvación y mi gloria evangelio según san lucas sucedió que otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar había allí un hombre que tenía seca su mano derecha los escribas y fariseos lo acechaban para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarle pero él que conocía sus pensamientos dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio él se levantó y se puso en medio dijo les entonces jesús yo os pregunto si es lícito hacer el bien en sábado o el mal salvar una vida o perderla y mirando a todos los de su alrededor le dijo extiende tu mano lo hizo y su mano quedó curada pero ellos se llenaron de furor y discutían entre sí qué harían contra jesús y Gracias por ver el video.